Establecemos este contacto desde el municipio Turén en el estado portuguesa, donde los vecinos de tres comunidades desde hace ya varios meses viven entre las cloacas. Vamos a conversar con una de las habitantes de esta zona que nos va a explicar más detalles sobre este problema que presentan. Hola, buenas tardes. Rosalba Croce, vivo en Los Tejados. Venimos presentando problemas de cloacas hace muchísimo tiempo. Este problema se presenta, han venido diferentes ingenieros, diferentes gobiernos, bueno el mismo gobierno pero diferentes ingenieros, arreglar las cloacas. Esto nunca se ha terminado de arreglar. Esto cuando llueve salen las cloacas, allá hay una cloaca que está destapada, salen las cloacas, corren por delante, hay niños, hay ancianos, señores de la tercera edad. Los olores no los soportan. No, de noche es increíble estar en la garita, tenemos gente en la garita que nos cuidan y para pasar por allí no hay ni que abrir la ventana. Eso es terrible. Tenemos una vecina que está, que tiene un problema respiratorio y con estos olores se lo ha visto muy mal, muy mal. ¿Ustedes cuál es la petición que le hacen al gobierno local? Que se aboquen porque mire, abren las calles, no consiguen soluciones y estamos todo el tiempo pidiendo que por favor nos destapen esto. Esto pasa por debajo del suelo y sale en una, este, ¿cómo se llama eso? En una, en una zanja que va a la orilla de la carretera y pasa por toda la orilla de toda la carretera hasta llegar a Turén. Porque este es el vía al cementerio y de verdad que contamina todo, incluso cuando se va la luz hay un tubito que sale encima de esa alcantarilla por donde pasa el agua y la gente toma agua de ahí, saca agua de allí. De verdad que esto se va a generar los problemas peores. Se han presentado aquí en la comunidad casos de dengue, ya nos habla de enfermedades respiratorias, diarrea. Diarrea, dengue, todo eso se ha presentado, sí se ha presentado. ¿Cómo es el comportamiento de la zona cuando llueve? Horrible, esto se llena por allí, sale el agua, brota el agua y todo lo que va en las aguas negras sale por ahí y se mete y va a la alcantarilla. Todo eso es feísimo y no hay, parece, el alcalde se vino, vio las cosas, dijo que lo iba a arreglar, en realidad dejó de salir el agua, pero cuando llueve vuelve a salir el agua, o sea, nunca se termina, siempre ha sido el mismo caso. Escuchamos las declaraciones de una vecina de aquí del sector Merecure, los tejados y las acoberas, porque son tres sectores que colindan en esta comunidad del municipio Turén. Veamos cómo a la orilla de los brocales se ve acumulada las aguas negras, que es lo que están denunciando hoy los vecinos de esta comunidad, que incluso alegan que se han presentado casos de dengue y diarreicos. Desde Portuguesa, para BP y TV, le reportó María Ángel Moro Colmenares.